No hay ganador después de 90 minutos, así que todo se va a decidir desde el manchón de penaltis. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. ¡Impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Aquí viene el segundo de la lista. ¡Gol! ¡A la derecha del portero! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Para un tremendo! ¡Muy bien el guanagueta! El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. Lo necesita para ponerse arriba por dos. La ventaja es de dos goles. Pierden por dos, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad, señor. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Fundamental este disparo. Si lo transforma, se pondrán dos goles por delante. Y se adelantan por dos anotaciones. Este penal puede ser decisivo. Si falla, ¿de qué se va a disfrazar? No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. Alianza Lima. Ganas y el jugador lo logra desde el manchón. No puede realmente ser más simple. Una jugada clave, vital. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finí, señor García! ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate.